Bueno, una vez más, a punto de salir los voluntarios a la recorrida nocturna, cada vez cocinando más, pero bueno, nada, con mucho amor sobre todo y como siempre decimos, el plato de comida es simplemente una excusa para acercarnos a la gente, para poder charlar con ellos, saber qué es lo que necesitan, más allá de lo material, qué es lo que necesitan y qué los llevó a estar viviendo en la calle y bueno, de qué manera podemos ayudarlos también. Compartir un plato de comida, pero también escucharlos. Creo que eso es lo más importante, escucharlos, poder charlar con ellos y a veces no, es el único momento del día que tienen, de que alguien les preste atención, los escuche y los vea sobre todo. Lo más importante es que lo hacen con mucho amor, más allá de, desde el que pela la verdura hasta el que hace el producto final, lo hace con mucho amor para que llegue a esas personas de esa manera. ¿Cuál es la recorrida que hacen? Nosotros estamos yendo a la Plaza de los Bomberos, Plaza Sáenz Peña, Plaza de Tránsito, donde estaba anteriormente Petra, en la Plaza de Mayo. Bueno, hay también algunas personas en la terminal, hay gente también en el Cristo y demás, que los voluntarios ya los van conociendo y por ahí les alcanzan un plato de comida, sobre todo en estas noches frías. ¿Cuántos platos de comida sirven ustedes? Se están preparando 200 porciones, se estima que son más o menos 150 personas las que hoy están comiendo en las recorridas. La realidad es que cada vez son más, llegan familias enteras, hay jubilados, también hay gente en situación de calle puntualmente, pero bueno, ¿no? De todo un poco. Gracias. 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 Gracias.